Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. 30 mujeres y hombres presentaron de forma colectiva amparos para pedirle a la autoridad estatal que reconozca quienes son. 18 mujeres trans y 12 hombres trans comenzarán el proceso para lograr tener su acta de nacimiento bajo el nombre y sexo con el que se identifican. Ricardo Gallardo y Julio César O'Farrell explicaron que tras el fallo a favor de reconocimiento de identidad de Devani Cardiel, mujer trans asesinada en León, esperan que la jurisprudencia se replique en el resto de casos. Antes de que Devani fuera asesinada, comenzaron su proceso de reconocimiento de identidad mismo que fue positivo. Sin embargo, ella ya no estaba para disfrutar de su verdadera identidad. Mujeres y hombres de San Francisco del Rincón, Silao, Guanajuato, León, Irapuato y Salamanca llegaron al Poder Judicial en León para comenzar con el proceso de amparo, mismo que tiene una duración de alrededor de dos meses. A la par de los amparos de reconocimiento de identidad, también se comenzó el trámite de tres resguardos de acta de nacimiento. Esto significa que en Guanajuato, el registro civil ya no le dé uso a lo original y tome la nueva con la identidad elegida por la persona. En Guanajuato, otras cinco personas murieron a causa de coronavirus. Una de ellas tenía 28 años de edad y era originaria de Apaseo el Grande. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, otras cuatro personas no sobrevivieron al virus y se encontraban hospitalizadas. Eran adultos mayores. Con estas víctimas, la entidad acumula 13.596. En las últimas horas, también en Guanajuato, se reportaron 59 personas más contagiadas al virus identificadas en ocho municipios, siendo León el que más casos detectó. Irapuato registró 17 más, seguido de San Miguel de Allende con tres, Silao con dos, al igual que Jaral del Progreso. De forma general, el acumulado suma 200.212 casos de coronavirus a 21 meses de contingencia sanitaria, de los cuales 1.711 son casos activos y pueden contagiar. Restan todavía 464 considerados sospechosos. El secretario de Turismo en la entidad, Juan Manuel Álvarez Brunel, pronosticó una derrama económica de 8.000 millones de pesos para el Estado durante la temporada decembrina. De acuerdo con el funcionario estatal, para los festejos de fin de año se espera una afluencia turística de 3 millones de personas para Guanajuato. Entre ellos, los migrantes que año con año llegan a Guanajuato para visitar a sus familias. Mencionó que los hoteleros han reportado números favorables en cuanto a reservaciones y si bien el estimado es del 37%, se espera un incremento de visitantes para año nuevo. Brunel dijo que los datos no han sido comparados con años anteriores, aunque es evidente que es una cifra mayor a la de 2020, cuando la pandemia generó daños mayores. A pesar de que Guanajuato se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, no es momento de que los ciudadanos y prestadores de servicios bajen la guardia con las medidas de sanidad. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. Gracias.